Música Música Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perdese Todo tiene su final Que nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llevar Y perder lo más peligro En las masas otro mar Música Todo tiene su final Todo tiene su final Mírame lo que ha pasado Todo tiene su final A la camina le digo que vas a llegar Todo tiene su final Con el buen camino ya lo ves Todo tiene su final Todo ya tiene su final Todo tiene su final Para que vea ahora, que vea ahora Todo tiene su final Y la harina ya conmigo Ni lo verás Música 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 Camina Mike Música 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 Ay, lo pido, señores, ahora Ha llegado la hora, no Todo tiene su vida Ven conmigo pa' que lo aprendas Todo tiene su vida Como mi abuelita lo contaba, ya verás Todo tiene su vida Pero camina, 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 camina Todo tiene su vida Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Oh! ¡Ajá! Y ahora te digo pena ¡Oh! ¡Se acabará! Todo tiene su vida Ven conmigo, mamita, pa' enseñar Que dame la mano y tú verás que todo será verdad ¡Oh! ¡Bomba, nama! ¿Sabes? ¡Bomba! 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 Bebo! ¡Bomba! 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 Gracias.